Estamos en el hogar agrícola, hoy comienza la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2017, de los Juegos Provinciales, comenzando con la competencia de cocina de juveniles y adultos mayores, con un buen marco de público, de participantes, que están muy bien acompañados por los adultos con los que participan diariamente de la actividad, a los que agradecemos mucho, agradecemos mucho a los chicos y a las personas que los acompañan para poder desarrollar estas actividades que a lo largo de la semana y de la semana entrante se van a estar desarrollando en Salto. Tenemos un total de 117 participaciones, que es muchísimo, hay muchísima actividad en muchas disciplinas, así que bueno, muy contentos, agradecer especialmente el día de hoy al jurado que está participando, a la terna del jurado, a Florencia Teysendier, a Mariano y a Alturco Ríos, que bueno, desde luego han aceptado la propuesta desinteresadamente y nos han dado una mano y están compartiendo charlas y devoluciones muy amenas, muy agradables con los participantes. Siguen las actividades, los cronogramas están en las páginas de la municipalidad, en la página de la dirección de cultura, mañana vamos a estar en la banda municipal desde las 9 de la mañana con las competencias de canto vocal, solista y de bandas de rock, así que bueno, el lunes sigue el teatro, el martes danza, el miércoles pintura y narración. La actividad es mucha, de aquí los que superen la etapa municipal van a estar participando el día 15 de julio en la instancia regional en la ciudad de Rojas, allí se definirán los finalistas para el viaje a Mar del Plata, y bueno, se va desarrollando todo de la mejor manera, así que estamos muy contentos.